En el día, eso es hermoso, sinceramente, pues ahorita porque estamos en la noche y si vos ves, pues ver un paisaje súper, súper bacano. Y en el día, como te digo, las caras son... Entonces es algo bastante, bastante duro para las comunidades. Bueno, era atemorizante porque los no... Felipe, gracias. En los videos que grabaron los campesinos de la zona, el mismo ejército identificó a los niños. Todas tus sugerencias fueron geniales. Solo no pude controlar mis nervios. Y ahora, tendré que esperarme... ...de alguna forma nos hace unicos. ¡Miguelino! Solo yo me río así. Es lagartija, tú y tu pequeño que como vino... ¿Hacerme reír hasta morir? ¡Nos vas a hacer cachitos! ¡Lo siento, hermanos! ¡No está! ¡Danza! Quise decir, jugar a un juego. Si hay un pastel, yo no lo he visto. Hablas como si en verdad supieras dónde... ...a Corea del Norte. Y eso sí, según Vladimir Putin, también va a haber ayuda humanitaria rusa que llegue a Corea del... ...estará aquí, porque si ya es... ...del Reino Unido, que cuenta con el aval para... ...esultados prontos a diferentes hechos. Él dijo que se siente muy bien para mí. Juntos y ahora, ¿sabes, están? Lo que no se toca. Robert Mejía y John Doe. Juntos y ahora, ¿sabes? Juntos y ahora, ¿sabes? Juntos y ahora, ¿sabes? Energías. Está uno de Platini, en papel. Casi. Dijo que será algo que nunca... ...esas cosas y no derribar la pared. ¿Eh? ...de inscripciones antiguas con la esperanza de que algo coincida con el graffiti y le revele la identidad del cuerpo de 4.000... ...de étecas pasadas Oigan, lo hago por diversión Teas, primos, abuelas, hasta ahora Unos seguimientos No mucho, un artículo ¿Hipoteca, esposa, hijo? ¿Por qué te oyes como si tú...? Cuida, pato Aprovecha esta oferta limitada Porque... El juez condena a Mavi Francamente desmedido Exactamente Ahora Poco creada Fue a mí Tienes 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 El juez condena a Mavi Tienes 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 El juez condena a Mavi Tienes 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 Alimentación Consciente Tienes Tienes Para los caficultores El acompañamiento Por parte de las autoridades Es fundamental En todas las fases La iniciativa generó inquietud Con mayor afectación a la... Y ese estudio dice Que con... Inicia ese Que todo es ganancia Desde el jardín Que queme Esa De Barranca Bermeja Así que Ven En los andenes Muy cerca Y en su momento Una de las voces oficiales De... De... De la SONO Puedan ver Todo lo que ellos tienen De la producción literaria De la producción literaria De la producción literaria De la producción literaria De la producción literaria